Yo voy a cantar. Bueno, vale. Sánchez, echa la calita. Yo también. Bueno, dos, pues. No, a la parte de Charlotte. Ahí está bien. Pero la Noelia quiere que yo le vaya a acompañar a la Mayni, pero... No, es que no está la Mayni. Mente Mayni. Mente, mamá. Sí, solo los tigres se esconden de la gente. Mente, ¿eh? Ok. Mucho ahí. Mucho ahí. Ponga tus manos, ¿eh? Rápido, mamá, que se va a... Yo quiero la flor. Yo quiero también la flor. ¡Ay, sí! Acá hay de... Acá hay de... Acá hay de... Ay, ya se apagaron todas. Ay, fue el aire. Ay, fue la, ya se apagaron. Por el aire. Por el aire. Por el aire. Por el aire, sí. Deja. Cuando quiero mirar que se... Deja. No, 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 no. Ya pasó el aire, mamá. Bueno, empece a cantar en todo lo que se está cantando. ¡Apí, déjame. ¡Apí, déjame el tuyo! ¡Apí, déjame el tuyo! ¡Apí, déjame el tuyo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Que los hombres, que los hombres muerdan, que los muercan, que los muerdan, que los muerdan... Corta una mordidita, Lita. Lita, 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 Lita. ¡Lita! ¿Y el pañuelo? ¡Lita, Isabel! ¡Eso es un balón! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, el cuchillo! Yo me agarré una más chiquitilla, la silla más chiquita. ¿Aude? ¿Quién nos puede partir? No, yo no puedo. ¿Aude, pues? Me agarré la cámara. ¡Démele! ¡Démele la lente! ¿Qué haces? Se van a comer las bebidas. Un sal de matarilista al pastel. ¿Quién quiere pastel? Está aún partiendo ya el pastel. ¿Y Lita anda a la cumpleañera? ¡No! ¡Lita! Mami yo quiero comer flor. Yo también. ¿Por qué no hacen una filita los niños y las niñas? Toma. Toma. ¿Qué tocan? Está muy grande. Está muy grande. Está muy grande. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Tenganme! ¡Esto se me llama! ¡Se te empieza al canche! Ah! ¡Ten la otra, mi amor! ¡Más, está la franja, mamá! ¡El frasco! ¿Quién va a dar frasco? yo tambien quiero una flor ay mamita estamos esperando las flores no están pegando mam pero yo no quiero un pedazo no quiero aquí esto aquí están las flores como van a poder ver ya los niños ya están disfrutando del pastel vengan nena esta llevando la mano la daily ten que hay otro este 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 estoy agafando mis hijos denle la mano que este este esta de tía daris fresco de que es su fresco de piña natural piña natural esta rico va esta bien delicioso yo lo voy a botar mamá siéntese se va a sentar mija allá ve mami al venir al gancho y ahora ya está al gancho el gancho ya dice que por ser gancho los atienden bien nosotros vean la chiquitita vaya a sacarle la bombita a su papá se ve rico el pastel va aude si y vaya que aude usted es buena para partir el pastel no hay más niños y mi general ala ustedes quien te sirvió el fresco por eso hay que peinarte ya viste está rico el pastel está rico el pastel está rico le gusta si te gusta porque él está comiendo pastel hoy porque si no porque si no su cumpleaños de quien es pues de Lita de Lita mija y queda más pastel ¿para quién es ese? para Julio Lita el de Lita aquí está donde lo mordió y el de mi Celestina y tu pastel y a la tía Susy no le han dado pastelito dice ay quiero probar el pastel ay a mi Jessica tranquis 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 ¿qué fueron a repartir allá a todos? mi papá me lo trajo Julio ¿cuánto? 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 ay solo la piñata quedó bien jodida aquí pura lata la Celeste ¿qué? ¿qué me gusta lo que decía Lucie? ¿Auselina? ¿no te me quites que decía bebé? ven si solo te adultos tenía bebé ven ¿pa' dónde salgamos? mami 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 guarda un pedazo ahí ¿qué tal? ¿qué es mío? ¿ya le di a su mamá? mami ¿qué es mío? ¿qué es mío? ¿qué es mío? sí 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 ¿estuvieron o no estuvieron? no, mami está teniendo este ¿y el que le di fue? ah, para la enferma sí para la enferma sí va, ¿no es el del Roni? bueno, sí mija, aquí lo yo ya le di a su mamá mamá mami vamos a ver mami y aбу ¿Quién es eso? Pues mi amor, esto es para May. Sí, pero deje un pasito, dele un pasito para la enferma. ¿Está rico el pastel, Jessica? Sí. Está rico. Sí, ahorita vamos a empezar a hacer las enchiladas. ¿Ya se comieron el pastel? Esperen un ratito, que les baje el pastel. ¿Está rico el pastel fuera o no? ¿Está rico? Sí. La cabezona le vendé. Se acabó el pastel, ¿vá a hacer? Cabalito. Caballito, caballito. Tío, ¿y de qué es el cumpleaños de Lalita, pues? ¿Ah? ¿De qué es el cumpleaños de Lalita, pues? No sé. No sé. No sé. Ci terminen. Sí. Acre Significado.